El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 21 a 30. Volvió a hablar Jesús a los judíos y les dijo, Yo me voy y me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy no pueden ir ustedes. Los judíos comentaban, ¿será que va a matarse? Y por eso dice que a donde va Él no podemos ir nosotros. Él les dijo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les dije que morirían en su pecado, porque si no creen ni comprenden quién soy yo, morirán por sus pecados. Ellos le dijeron, ¿y quién eres tú? Jesús les contestó, no hay para qué seguir hablándoles. Tendría que decir de ustedes muchas cosas que los condenan. Pero vengo enviado por el Dios veraz y así prefiero transmitir al mundo su mensaje. Ellos, sin embargo, no entendieron que para él Dios era su Padre. Les dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entenderán quién soy yo y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que digo lo que me enseñó mi Padre. El que me envió está conmigo y no me deja solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es verdad, mirar a Cristo, sobre todo cuando ha sido levantado, levantado en la cruz como el gran signo del amor y levantado como el resucitado, aquel que ha vuelto la muerte a Ñicos porque ha destruido su poder inmensamente negativo para con nosotros. Por eso, mirarlo a Él es tener la verdad. Mirarlo a Él es siempre confortable. Mirar a Cristo es entonces reconocer que en Él está la verdadera verdad y la verdadera vida. Hay una manera de nosotros como estar siempre mirando a Jesús y es la ejaculatoria. Con la ejaculatoria yo simplemente elevo mi espíritu al Señor y le digo en pequeñas frases realmente lo que yo siento al mirarlo en mi camino. Señor, Tú eres mi camino. Señor, Tú eres mi verdad. Señor, yo creo en Ti. Jesús, yo confío en Ti. Jesús, yo te amo. que nosotros no dejemos nunca de mirar a Jesús siempre en nuestro caminar. y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. ¡Suscríbete al canal!